en estos momentos en la ciudad de Santa Fe. Tema de transporte que nos había quedado pendiente también porque hoy habló el Intendente. En realidad, a partir de este documento que firman 20 intendentes capitalinos en todo el país que se han reunido y que han firmado un documento donde repudian la decisión del Gobierno Nacional de aumentar los subsidios al transporte público de pasajeros en el AMBA y retirar el dinero del resto del país. Y no solamente esto, sino que también adelantan que el 4 de junio van a ir al Congreso de la Nación para hablar con los legisladores nacionales. El Intendente Juan Pablo Poletti habló de este tema. Atención, dura 4 minutos el audio, pero es imperdible. En el día de ayer tuvimos una reunión por Zoom con todos los intendentes de capitales de provincia. Se decidió, en el día de hoy sale un comunicado que ya le llega como parte de prensa posiblemente, con la firma de todos los intendentes de capitales y también de otras ciudades importantes que tienen transporte público. Y nos vamos a congregar el martes 4 de junio en el Congreso Nacional. Todos los intendentes a pedir una audiencia con todos los legisladores del interior para poder meter decididamente la modificación en la ley donde el impuesto a las naftas que en cada ciudad se pueda estar realizando. En ese sentido, poder estar haciendo una modificación para poder esta discriminación que estamos sufriendo por parte del Gobierno Nacional en cuanto a los subsidios que le aumentaron a Lamba, que fue la gota que rebalsó el vaso. Y luego vamos a pedir, en ese mismo sentido, nos vamos a parar la puerta rosada para que nos atienda el Ministro del Interior con respuesta a lo que hablamos en Rosario. ¿Esto podría frenar o retrasar el aumento del colectivo, intendente? En principio creería que no. En junio va a haber seguramente una modificación. Estamos hablando no solo con Córdoba y Rosario, sino en la misma parte van a ver, posiblemente hagamos llegar también las tarifas de todo el país y que se vean bien las diferencias. Estamos todos, las tarifas rondan entre 700 y 900 pesos y eso un poco al valor que vamos a tratar de no pasar. Mire, un alivio es a lo que estamos hoy, que es la peor situación, un aumento de paritario, un aumento del gasoil y una quita del subsidio. El peor escenario para algo que venía hace 25 años manejándose en una forma regular y que de un día para el otro se aumentan los gastos y se disminuyen los aportes. Esto sin lugar a dudas la ecuación no da. Así que todo lo que sea para que dé, vamos a luchar para eso. Ustedes sabrán mejor que yo y yo tampoco y los vecinos que podemos ser críticos sobre el transporte porque realmente estamos en una condición donde el transporte no está siendo algo muy eficiente en cuanto a decirlo. Hay una empresa que está haciendo todo el esfuerzo, hay otra que tiene más fallas y nosotros estamos atrás tratando de compensar lo que no da para que el transporte siga funcionando y por otro lado exigirle que el transporte cumpla con lo que está firmado, pero cuando los aportes no están viniendo. De lo firmado se cambió todo, entonces estamos en esa crisis del transporte que es la que declaramos, estamos realmente haciendo un esfuerzo de todas partes porque lo están haciendo los empresarios, los trabajadores, los usuarios y también la municipalidad, aportando con provincia que también ha puesto lo suyo para que esto se sostenga. Así que creo que ahora nos hemos puesto todos los intendentes de la capital firmes de todo el interior para ir a pelear a Buenos Aires lo que es de los argentinos porque la Argentina es una sola y no puede haber una diferencia para parte del AMBA y para el resto del país otra tarifa. Hoy no están dadas las condiciones en este sentido, hay que cambiar los sistemas, hay que analizar muy bien para llamar a un nuevo pliego de licitación, si el nuevo pliego de licitación daría los aportes, daría de dónde vamos a sacar el dinero, que el colectivo vuelva a costar 500, 600 pesos, sería el primero que lo haría, pero no pasa por ahí, el pliego de licitación lo que puede hacer es ordenar, pero qué empresa va a venir a los costos que hoy tiene y sin subsidio, realmente es un poco por algo todas se quedan en el AMBA, ¿no? Todas las empresas están allá porque allá tienen un subsidio que les permite mantener, seguir manteniendo un pasaje que cuando empezamos esta lucha habíamos acortado 2.5 a 4 el valor y hoy ya estamos 4 a 1 de nuevo, es decir, lo que vale 4 veces más en el interior que en el AMBA, cuando se había acortado con este gobierno, pero ahora nuevamente se le aumentó el subsidio y se le quita a todo el interior y esta es la diferencia que hace. Un colectivo en el AMBA, acá vale 4 veces más. Bueno, atención porque el boleto se puede ir, dice, vamos a tratar de llevarlo no más de 900 pesos, pero es el cambio que se podría dar a partir de junio, así que que no nos tome por sorpresa este nuevo aumento del boleto de colectivos.